No me sueles besar, tu solo es de peor No me sueles besar, no me sueles besar No me sueles besar, no me sueles besar Si te pido un beso, ven dámelo No se que estas pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy candidándolo Sabes que tu corazón, que mi boca se pamba Sabes que esa rueda esta buscando mi guiamba Me empieva de mi boca para ver como te sabe Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a mi que sabe Si te pido un beso, no, 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 no Mandala de mi boca para ver como te sabe No me sueles besar, no, 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 no.